Los hombres no lloran Yo me controlaba, secaba mi llanto y me iba a jugar Ahora me pregunto que dijera al verme En esta cantina deseando morir Con los ojos rojos de tanto llorarle A la traicionera que me hizo infeliz Los hombres no lloran También fue mi frase Pero ahora de plano Ya ni la vergüenza me pudo parar Perdóname padre Pero me enseñaste Algo que es muy raro Soy hombre y no puedo Dejar de llorar No llore mi compa Los ojos rojos de tanto llorarle A la traicionera que me hizo infeliz Los hombres no lloran Los hombres no lloran También fue mi frase Pero ahora de plano Ya ni la vergüenza me pudo parar Perdóname padre Perdóname padre Pero me enseñaste Algo que es muy raro Soy hombre y no puedo Dejar de llorar Dejar de llorar No lloran 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 No lloran